Bueno, en realidad vinimos con cada candidato, vino con su vicepresidente. Yo tengo el honor de presentarle a Toto Zanabria. Para mí, le elegí a él porque vi toda su capacidad, y aparte que es una persona chica y quiero que se vaya formando en esto, que es la participación en el centro de estudiantes y todo esto. Bueno, ahí estamos viendo la foto general que ya mis compañeros sacaron en la previa. Así que el joven que está detrás tuyo es Toto. Es Toto Zanabria. Perfecto. Bueno, Belén. A mí me está acompañando Gabriela Silva porque el vicepresidente hoy está enfermo y ella es secretaria de Deporte y me está acompañando. Perfecto. Bueno, así que bienvenida también. Bien. Y en el caso tuyo, Ezequiel, ¿quién te acompaña ahí en la foto? A mí me vino como vicepresidenta, me vino Leonela Ibarra, como una compañera del otro curso de cuarto A. Y decidimos unirnos, ya que nos parecía interesante esto del centro de estudiantes y todo esto. Entonces, bueno, presentamos una lista, a ver qué sale. Perfecto. Bueno, y también, bueno, gracias al vicedirector Walter Oviedo, que siempre los está acompañando a todos ustedes. Y sí. A todos lados, Cheva, Walter. A todos lados. Capaz que tiene un hermano gemelo por ahí. Sí, la verdad que está Walter y también están los profesores y la directora Claudia Logoyen, que siempre apoyan todas las jornadas que nosotros participamos y acompañan siempre. Bueno, en lo particular, Kevin, hago un detalle aparte, ¿no? Te quiero felicitar, Kevin, por tu participación en la conducción de la N de Camp. Junto a Luminé. Luminé, sí. Realmente la rompieron los dos. Así que, felicitaciones en serio. Muchas gracias, Marcelo, y creo que vos también fuiste un pilar muy importante ese día, ya que nos aconsejaste del primer momento. Así que, gracias a vos también. Sí, aportamos. Hay un granito, pero ustedes fueron los protagonistas, sinceramente. Bueno, charla abierta a partir de ahora. Quiero que ustedes se relajen. Estamos ahí, un grupo de amigos que yo los voy a visitar a ustedes en el WOPO 82. Ahí me cuentan todo lo que se viene, ¿les parece? Sí, sí. Así que, charla abierta a partir de ahora. Tiro la pregunta y ustedes deciden quién responde, ¿no? Bueno, ¿cuándo se va a realizar esta elección del Centro de Estudiantes? Respondo yo. Esta elección ya se hizo, o sea, hoy presentamos las listas enfrente del colegio. Las elecciones, o sea, elige, ¿no? Los estudiantes, que van a ser unos 500, por ahí, van a votar. Vamos a el miércoles. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. ¿Pasado mañana? Sí, sí, sí. Así que sería el 22. Sí, miércoles 22. 22 de mayo se hacen las elecciones. Sí, donde van a votar los estudiantes de ambos turnos, turno mañana y turno tarde. Los estudiantes del turno mañana van a votar de 7 de la mañana a 12 del mediodía y después de 3 de la tarde a 5, creo que. A 5. A 5 de la tarde. Ajá. ¿El turno noche no participan? No, no participan en las elecciones, pero nosotros lo que queremos es incluirlo a ellos en la propuesta que tenemos. Ah, perfecto. Bueno, se va a utilizar, según lo que había escuchado en la previa, se va a utilizar también las máquinas del Bocomi, del Tribunal Electoral también. ¿Le gustó la idea de que ustedes elijan el Centro de Estudiantes? Belén, contame. Sí, queremos agradecer eso al intendente que hizo la campaña para que nosotros podamos votar por el Bocomi y también al vice director que él también estaba con esa campaña. Perfecto. Así que el Tribunal Electoral mandará las máquinas del Bocomi, ¿no? El Boto Codificado a Misiones, así se llama, este miércoles, pasado mañana. ¿Cuántas máquinas van a mandar? ¿Ya saben? Sí, dos máquinas. Dos máquinas. Sí, además de las máquinas también van a estar mandando las urnas, los sobres y todo su personal de trabajo que van a estar acompañando a los chicos durante toda la jornada. Ajá. Imagino que ustedes ya, les pregunto a los tres, ¿ustedes tres ya probaron las máquinas del Bocomi y ya saben cómo van a tener que votar este 2 de junio? Porque son las mismas, ¿no? Las mismas máquinas. ¿Ya probaron ustedes? Sí. Sí, fueron una campaña, digamos, sí, fueron a mostrarnos cómo funcionan esas máquinas y recalcando lo anterior, me parece muy bueno que vengan con esas máquinas y también nosotros podemos enseñarles, digamos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, contarles cómo es, cómo se vota ahora, porque es toda una novedad, es diferente, es un cambio total. Claro. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que Candelaria será la única ciudad de misiones, seremos entre todos nosotros, ¿no?, los pioneros que vamos a utilizar el 2 de junio a estas máquinas. Ajá. Y es cierto lo que decís vos, Ezequiel, hay que incentivarle a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, por ahí, llevarles, ¿no?, llevarles a acercarles a las máquinas para enseñarles a cómo votar, ¿no? Así que, bueno, estas mismas máquinas van a usar ustedes. Imagino, chicos, que el personal del Tribunal Electoral van a estar presentes también, ¿no?, ¿qué saben ustedes al respecto? Sí, sí, van a estar con todo su equipo del Tribunal Electoral mostrando y ayudando, como te dije, a los chicos para que se lleve adecuadamente la votación. Ajá. Bueno, quiero sumar a otro de los referentes, ¿no?, que fuera de aire nos mandó un mensaje por acá, conocido de ustedes, ¿no?, hablamos de Leonel Castro, Leonel Castro dice por acá, saludos amigos, acá estoy escuchando con un buen mate, con ese chamamé de fondo que están pasando, antes de presentarlo a ustedes, estábamos escuchando ahí un bloque de chamamé. Éxitos, que tengan un excelente día y, bueno, ya, cuando quieran o más, venimos a hacer música, dice. Sí, Leonel, que va a ser el que nos va a estar entregando el mandato porque es hasta ahora el actual presidente del Centro de Estudiantes. Así que un saludo a Leo y gracias por apoyar siempre, Iván. Bueno, ¿qué tal la movida del Centro de Estudiantes del WAPO 82 en este año, el año pasado, en lo que va de este año? Bueno, ¿se pudo realizar muchas actividades? ¿Qué se hizo en el Centro de Estudiantes? Si lo pueden contar ustedes con sus palabras. Sí, se hacen muchas cosas en el Centro de Estudiantes. El año pasado se hizo Candelaria Tiene Talento, que fue una movida muy grande, un proyecto muy grande, que se organizó con muchos chicos, mucha gente atrás y salió genial, espectacular. Había muchas ideas más, pero como no nos alcanzó el tiempo y teníamos que hacer un proyecto grande para la localidad y para los chicos de... Eso se hizo para recaudar fondos para los chicos con discapacidades diferentes y se recaudó un lindo fondo. Anduvo bien. Sí. Bueno, fueron ustedes también los que... los impulsores de la apertura del móvil FES acá en el Polio Deportivo, que estuvo genial. ¿Eh? Ustedes fueron los... uno de los pilares fundamentales, junto al programa Conozco Misiones y el área de juventud de aquí. Sí. Cuéntame un poquito qué les pareció, cómo salió todo. No, la verdad que nosotros no nos esperábamos un público tan grande como fue así. La verdad que estuvo colmado de personas y muy lindo el tiempo también a lo último acompañó. Y creo que eso fue lo que más nos gustó, aparte de nuestra presentación de Chomba. Y agradecemos también al programa de Conozco Misiones que nos dio el espacio para que hagamos nuestra presentación de Chomba y que tengamos un espacio donde la gente pueda ver el talento también que tenemos nosotros los estudiantes de quinto año del colegio. Claro. Bueno, de esa apertura del móvil FES salieron tres ganadores, ¿no? Que van a estar participando en noviembre. Dos de esos números artísticos, a ver si me ayudan chicos, Keila Fontana y los hermanos Morán. No, Colman. Colman. Morán. ¿Dónde danse aquí? No sé, andan pensando. Bueno, los hermanos Colman tocando la guitarra y la cordial. Y la cordial. Estuvo espectacular. Muy buena música, la verdad. Se lo hicieron. Y estuvieron participando el viernes, ¿saben? En el camino al móvil FES que se hizo ahí en Posado. Bueno, así que eso para hacer un repaso nada más de lo que fueron impulsando ustedes mismos a través de la organización, a través del Centro de Estudiantes. Así que ustedes se dan cuenta que el Centro de Estudiantes es realmente valioso e importante para ustedes. Voy preguntando de a poco, Ezequiel, decime por qué es tan importante el Centro de Estudiantes para ustedes. El Centro de Estudiantes, más que otra cosa, es una representación de nuestro, para mí, desde mi punto de vista, es algo que representa a todos los estudiantes de nuestro colegio. Ya que acá, donde trajimos propuestas, ¿no? Que vamos a intentar ir cumpliendo a lo largo de nuestra campaña electoral. Bueno, ¿hasta cuándo pueden hacer campaña ustedes dentro del colegio? La campaña termina hoy a la tarde. A las cuatro se hace el cierre de campaña, como ya se hizo la mañana, presentando las tres listas frente al público ahora, que sería la tarde. O sea que hasta hoy a la tarde no más pueden hacer campaña. Sí, mañana vea electoral. No, no, está bien, hay que respetar. Bueno, hablando de, vamos a ir uno por uno, Ezequiel Zarsa, lista amarilla. Sí. Contame entonces, en primer lugar, por qué es tan importante el Centro de Estudiantes en una institución como el Bobo 82, y contame cuáles son tus propuestas. Bueno, como decía, es una representación de todos los alumnos que están en el colegio, y acá nuestros compañeros, somos tres las listas, ¿no? En esto de las propuestas tenemos propuestas muy similares, ya que lo que queremos hacer es que sea un colegio mejor, digamos, para los estudiantes. Y entre una de las propuestas está proyectar una película, así, eventos, digamos, ¿no? Torneos de volei, ¿cómo era? Algunos juegos diferentes, digamos, además del volei y fútbol, ¿viste?, que siempre se hace. Juegos alternativos, ¿sería? Juegos alternativos, sí. También diferentes juegos de mesa, también una lectura, porque hay libros que están en la dirección, digamos, y no se abren. Entonces, queríamos agarrar esos libros y darles a nuestros compañeros a ver si es que hay algunos que lee o no, porque la lectura es muy importante. ¿Se lee libros, Ezequiel? Sí, sí. ¿Se lee libros? Hay algunos compañeros, alumnos que gustan la lectura, ¿no? Que le gustan. Las diferentes áreas también, biología, ciencias naturales, o sea, ciencias sociales, matemáticas, son cosas que te enseñan, obviamente, ¿no? Libros. Perfecto. ¿Alguna otra propuesta que tengas para...? También... Tienes tiempo de convencer todavía, ¿eh? Sí, mi secretario, Nahuel, va a presentar también un proyecto que se llama Los Paralímpicos, para no dejar en esto de las Olimpiadas. Vio que se hacen Olimpiadas entre los colegios, que se hacen tipo torneos, bueno. Para no dejar a los que tienen dificultad y todo eso, no dejar aparte Paralímpicos, donde va a incluir sillas y demás juegos diferentes para ellos. Bueno, contame un poquito quiénes son los que integran tu lista. Bueno, no traje, justo me... ¿Pero te acordás más o menos? Sí, más o menos, sí. Está presidente, vicepresidente, Leonel Ibarra, secretario, Nahuel, ¿cómo era esto? Tesorero, también está Brisa, ¿cómo era? Y hasta ahí no va a llegar. Somos unos 20 integrantes, así que está un poco complicado hacerse todos los nombres. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Ege. Belén, irá la lista roja. ¿Por qué para vos es tan importante el Centro de Estudiantes? Y contame tus propuestas. Para mí, para mi punto de vista, el Centro de Estudiantes es un camino para aprender, para informarse de muchas cosas, porque en el Centro de Estudiantes vos te capacitas, porque esto es todo política nomás. Te capacitas como para la vida, lo que vas a afrontar ahora, cuando estés un poco más grande, si vos querés hacer intendente o algo así. Son campañas que nosotros hacemos, pero, mini campaña que son adentro del colegio, pero después, cuando uno, cuando uno sea más grande, va a afrontar cosas más grandes, porque para ser intendente y todo eso. O sea, esto te prepara, te empieza a preparar para entender el camino de la política. Sí. O sea, ¿sos consciente, Belén, que estás haciendo política? Sí. ¿Para vos la política se entiende de buena manera? Sí. ¿Sirve la política para vos? Sí, sí, hay, sí, hay, tenés, acá, nosotros somos tres candidatos al Centro de Estudiantes, y tenemos, en este, en este objetivo, casi todas las tres propuestas que tenemos, tres son casi iguales, pero hay diferentes, diferentes opciones, diferentes metas también. Porque nosotros tenemos una meta que es, que crezca más el colegio, que los alumnos se expresen más, que tengan más oportunidades, que más se relacionen con la sociedad y todo. ¿Vos ves, Belén, desde tu punto de vista, que ustedes, los jóvenes, los estudiantes secundarios, tienen mucho más lugar que antes aquí en Candelaria? Sí, por supuesto que sí, porque con el apoyo del intendente ahora que está, se hacen montones de proyectos para los chicos, para los estudiantes, como esto que fue el, ¿cómo es que se llama? El NECAM, el NECAM, que es genial, que te dan una charla que nunca imaginaste que iba a ser tan bueno esa charla, charlas, música, ideas, proyectos de vida también, porque mostraron proyectos de vida que estaban buenos. Belén, contame cuáles son tus propuestas. Yo tengo una propuesta que me gusta demasiado. Vos podés, ustedes pueden agarrar el papel así y leer, no se preocupen, ¿eh? No. Así que, si no te acordás, miren el papel, no hay nada. Yo tengo dos que me gustan demasiado, que son charlas motivacionales, que quiero que se hagan para esas personas que no saben qué es el VIH, o los primeros auxilios, atención, anorexia, todo eso es trastorno, todo así. Y también quiero recalcar que quiero un taller de motivación, motivación que ya tenemos la psicóloga que nos va a estar ayudando para los chicos que se sientan que no tienen ganas o algo así, que no se sientan apoyados por su familia, por sus amigos. Bueno, si se sientan vacíos porque así se sienten, tenemos la psicóloga que le va a estar apoyando y me encanta esa idea. Bueno, muy profundo lo tuyo, Belén. Realmente, temas sensibles, no son temas superficiales, digamos, son temas profundos que creo que está muy bueno lo que estás planteando. ¿Alguna otra propuesta, Belén? Y después los otros que juntar al turno tarde con el de la mañana, con el de la noche, y hacer cine para que todos se junten y compartamos un lindo día. ¿Se llevan bien entre los diferentes turnos, mañana, tarde? ¿Se llevan bien o hay una competencia y algo? Algo hay, pero bueno. Pero para el colegio nosotros nos unimos siempre, porque el colegio siempre tiene que brillar. Perfecto. Está buena la competencia, ¿no? La competencia entre otros colegios y competencia interna en algunos sentidos también está buena. Sí. Siempre y cuando haya respeto. Sí, eso sí. Porque si nos peleamos entre todos, ya, ya. No vale la mano. Bueno, gracias, Belén. Kevin, contame lo que pensás vos. ¿Por qué es tan importante el Centro de Estudiantes para el Bobo 82? Tus propuestas. Creo que para el Bobo 82 es muy importante el Centro de Estudiantes, ya que es un lugar donde los propios estudiantes, me incluyo, podemos proponer nuestras ideas para que se lleven a cabo también, actividades para realizar y gestionar muchas cosas que, por ahí, si no tendríamos un Centro de Estudiantes, no nos harían caso, capaz. Y para mí es muy importante por eso. Creo que gracias a este espacio se logran muchas cosas. Contame cuáles son tus propuestas. Un poquito, vamos a hacer un repaso. La verdad que con las diferentes secretarías y los diferentes chicos formamos grandes propuestas. La segunda, a la que más apuntamos, es hacer una jornada solidaria para las personas con bajos recursos, que por ahí en la escuela también hay, ahora que vienen épocas de frío, de lluvia, capaz. Queremos hacer una, tipo un perchero solidario, viste, para ropa, cama, frazadas, también. Después promover la red de Wi-Fi, que en la escuela ya tenemos, pero falta, falta como pulir, viste, dar el último paso con el presidente de Marandú Comunicaciones, Marcelo Rodríguez. Queremos presentarles la nota para que se termine, porque vemos la necesidad de que hay algunos profesores que por ahí quieren trabajar con los celulares o con internet. No todos los chicos tienen el internet en su celular, por ejemplo, y con la red de Wi-Fi eso facilitaría mucho. Bueno, ¿qué otra propuesta, Kevin? También, como dijo Belén, nosotros tenemos pensado implementar esto de que educación sexual integral, talleres, que es un tema que hoy está arrasando con todo, creería yo, y que los chicos se puedan informar sobre todo lo que les rodea a ellos, enfermedades, capacitación y todo eso. Porque creo que cuando uno se siente solo o vacío, necesita el acompañamiento de un profesional o de alguien para poder comentarle y que trate de solucionar sus problemas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que todos sus compañeros están conscientes hablando de educación sexual y enfermedades de transmisión sexual? Ahora, los estudiantes, en el caso de ustedes, pregunta abierta, ¿no? ¿Están conscientes de todos los peligros que no solamente el SIDA, VIH-SIDA, sino otros tipos de enfermedades que también, si no se cuidan, les pueden afectar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que están conscientes los jóvenes, Candelaria, o en este caso, alumnos de VOPA 82, están conscientes de cada una de las enfermedades? Yo creo que ahora, más que nada, ya se empezó a dar a conocer más esas enfermedades, con esto que es la ley de educación sexual integral, y que el riesgo que corren a no cuidarse, por ejemplo, creo que tenemos que ser conscientes de todo lo que podemos pasar, y me parece que estos talleres que se pueden brindar dan a conocer mucho de eso, porque, como digo, yo puedo saber, pero ella no puede tener el conocimiento de eso, y creo que si asiste a un taller o algo, le va a servir mucho.